Ahí jugaron para Masolo, Masolo que va ante la marca del hombre argentino, la lleva Secato, encara Secato, ahí va Secato con la plata, sigue Secato, le va a pegar, sigue Secato, sigue Secato, gran jugada, ahí va Secato, Secato, palo, palo, llegó Masolo, gol, 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 defensores de Cambaceres, lo hizo el colorado Mauro Masolo, pero fue una jugada excepcional de Secato, la pelota pegó en el poste derecho, y Masolo la empuja al fondo del arco, para que defensores de Cambaceres ganen Rosario, defensores de Cambaceres, con gol de Masolo, le gana Argentino, 1 a 0. Qué jugada que hizo Secato, señores, fue eludiendo jugadores como si fueran muñecos, la pelota dio en el palo, mereciosa el gol de Secato, estaba atento Masolo para marcar el gol. Y ahora se produce un cambio. Secato hizo una jugada espectacular en el gol, que terminó anotando el colorado, arriba Masolo, viene llevando ese balón, Masolo, Masolo para Jaime, corre Jaime, puede ganar la posición, ahí va Jaime Antaguerres, buscó la falta, ahí va, lo tiene Jaime, Jaime, el arquero en el camino, remató... Gol de defensores de Cambaceres, lo hizo Sebastián Jaime a los 21 minutos del segundo tiempo, corría del delantero, el arquero en el camino, posición cerrada, el remate para el gol, Cambacana, ahora en Rosario, 2 a 0, con el gol de Sebastián Jaime. Cambacana mató de contragolpe en esta jugada, pelotazo para Jaime, le ganó en velocidad a Aguirre, que alcanzó a golpearlo, se reizó Jaime, fue, enfrentó al arquero, y puso el 2 a 0 aquí en Rosario. Gran victoria del equipo de Borgarelli. Borgarelli, viene llevando Fernández, Fernández con Arriola, Arriola que la juega por la derecha, avanza Argentino, tocó para Villagra y este más atrás, volámoslo Fernández, la marca de Benavente, el centro contra el área, marca ahora de Liorto, se viene el conjunto Rosarino, atención que está habilitado Fernández, remató Bertoio, gol, gol de Argentino, de Rosario, a los 44 minutos del segundo tiempo, Bertoio alcanzó a tocar por el medio del arco, para chicar distancia, para darle una pequeña luz de esperanza al conjunto Rosarino, el partido se pone ahora 2 a 1.